Hey boy, si tu eres malo, yo soy el palo, regulador de todo chico malo Y a tu amigo al este recado, que diga que running ha regresado Si hay boss, si tu eres malo, yo soy el palo, 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 palo Regulador de todo chico malo, puedo ser yo dulce, puedo ser yo agrio Pero por tu boca vas a pagar bien caro Si tu eres malo, yo soy el palo, 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 palo Regulador de todo chico malo, puedo ser yo dulce, puedo ser yo agrio Pero por tu boca vas a pagar bien caro So ten mucho cuidado, y que ha regresado Preparado, programado, encapuchado y armado Con un cuchillo afilado de ambos lados Duro como roca, huyo como clavo Caliento me picante y yo pico como un gallo Te metes con tiki y quedaras paralizado Porque tu eres el coyote, yo el corre camino Siempre tratando de sacarme del camino Pero pip, pip, pip Yo siempre a ti te pillo Por eso soy tu cruz y he marcado tu destino So si tu eres malo, yo soy el palo, 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 palo Regulador de todo chico malo Puedo ser yo dulce, puedo ser yo agrio Pero por tu boca vas a pagar bien caro So palo, palo, palo Pa todo chico malo Y que ha regresado y mira como han quedado So palo, 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 palo Palo para chico y pa todo chico malo Tu eres el hueco y yo soy el palo Digi Rangin es mi nombre y me llaman el mentado Tengo yo mis patalones bien amarrado Miro mis palabras y nunca hablo demasiado So rata me sello que no quiero relajo Miren que no trato con hombre afeminado Solo use pistola que no eres comisario Mucho menos acá tu no eres un soldado Yo vengo a coplar a todos los chico malo Y con todas las nenas de nuevo me he quedado So mami quiero darte, palo, palo, palo Mami tu no entiendes que tengo el palo, palo Mami quiero darte, palo, palo, palo Mami tu no entiendes que tengo el palo, palo So si tu eres malo Yo soy el palo, 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 palo Regulador de todo chico malo Puedo ser yo dulce, puedo ser yo agrio Pero por tu boca vas a pagar bien caro So palo, palo, palo Pa todo chico malo Y que ha regresado y mira como han quedado So palo, 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 palo Palo para chico y pa todo chico malo Tu estas hablando y yo chica controlando Tu estas caminando y yo maneando Sedando, girando, palito, volando Pierdes de la lengua y puedes quedar colgado Chantes de yandado y mucho has hablado Con tu estilo todo raro, anticuado y oxidado Y que reina esta te puede quedar jubilado So si tu eres malo Yo soy el palo, 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 palo Regulador de todo chico malo Puedo ser yo dulce, puedo ser yo agrio Pero por tu boca vas a pagar bien caro So si tu eres malo Yo soy el palo, 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 palo Regulador de todo chico malo Puedo ser yo dulce, puedo ser yo agrio Pero por tu boca vas a pagar bien caro So si tu eres malo, si tu eres malo Preparado, programado, encapuchado Y armado, con un cuchillo afilado De ambos lados, duro como roca Tuyo como clavo Caliento me picante y yo pico como un gallo Me metí a escondir y quedarás paralizado Porque tu eres el coyote, yo el corre camino Siempre tratando de sacarme del camino Pero bip, bip, bip Yo soy el palo y te pillo Por eso soy tu cruz y he marcado tu destino So si tu eres malo Yo soy el palo, 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 palo Gracias por ver el video